Cuando resuelves límites te pierdes en engorrosos cálculos y ves que no llegas a ningún final. En este vídeo te voy a proporcionar una herramienta tan eficaz que vas a conseguir estructurar tus límites y resolver tus límites de una manera muy fácil. No te pierdas ni un segundo de este vídeo porque te voy a dar consejos y los típicos errores que se cometen. Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en AtriSpend, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe. En este vídeo os voy a explicar la regla del Hôpital, una herramienta matemática muy eficaz para poder resolver límites. Vamos a ver una serie de ejemplos donde no os debéis de perder ninguno porque siempre os doy consejos muy importantes para resolver este tipo de límites. La regla del Hôpital dice que si tenemos dos funciones F y G derivables en un entorno del punto A, que es un punto que pertenece a los números reales, que si además existe el límite cuando X tiende a de la función f de X y el límite cuando X tiende a de la función g de X, que ambas sean iguales a cero, y otra de las condiciones que dice la regla del Hôpital es que exista el límite cuando X tiende a de la derivada de X partido de la derivada de G de X, se va a cumplir, o esto va a implicar, que exista el límite cuando X tiende a de la derivada 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 de G de X. Eso es lo que dice la regla del Hôpital. Todo esto está transportable a si es igual a cero, o si es igual a infinito, o a menos infinito. Todo esto se puede aplicar también en ese tipo de límites. Es una regla que nos va a facilitar muchísimo el cálculo de ciertas indeterminaciones, que son bastante complicadas, y gracias a esta regla, la regla del Hôpital, vamos a poder trabajar ese tipo de límites. El primer ejemplo que estamos viendo, tenemos el límite cuando X tiende a cero de una función en el numerador, que son exponenciales, elevado a X menos elevado a menos X, y en el denominador una función trigonométrica, sencillita, X más pi medios. Lo primero que tenemos que hacer ante un límite es el cero, sustituirlo en la X por el cero, hacia donde tiende el límite. Entonces el límite cuando X tiende a cero sería elevado a cero menos elevado a menos cero, coseno de cero más pi medios. Recuerdo que una potencia elevado a cero siempre es uno, uno menos uno, por lo tanto el numerador me queda cero, y en el denominador me quedaría coseno de pi medios, coseno de pi medios sería cero, por lo tanto me quedaría cero partido de cero. Es una indeterminación que cumple las condiciones de la regla del Hôpital. Por lo tanto aplicamos el Hôpital. Recordad que aplicar el Hôpital sería derivar el numerador y derivar el denominador de forma separada, no aplicar la derivación de una división. Entonces a la hora de derivar las exponenciales son muy fáciles. Derivamos el exponente que es uno, lo se pone y multiplicamos por la propia exponencial. Y aquí me quedaría menos, y en paréntesis lo pongo menos elevado a menos X, porque la derivada de menos X es menos uno. Y luego todo ello dividido entre la derivada del coseno, que sería menos el seno del propio ángulo, por la derivada del ángulo, que en este caso es uno, que no lo voy a poner, porque uno por cualquier cosa se queda en la misma expresión. Entonces sustituimos y me quedaría elevado a cero, menos elevado a cero con signo negativo, entre paréntesis lo pongo, elevado a cero es uno, menos y menos es más, y elevado a cero es uno, entonces me quedaría uno más uno. Y abajo en el denominador sería menos seno de cero más pi medios, que sería menos seno de pi medios. Seno de pi medios es uno, con el signo delante sería menos uno. Esta operación me queda menos dos. Fijaros con qué facilidad hemos hecho, gracias a la regla de L'Hôpital, este primer ejercicio de L'Hôpital. Aquí tenemos un ejemplo que, si os fijáis, es límite cuando X tiende a cero de X elevado a tangente de X. Pero vamos a ver, ¿no hemos dicho que la regla de L'Hôpital no es una división? Donde tiene que existir el límite de numerador y el denominador y ser iguales. Bueno, pues efectivamente aquí no hay un numerador, no hay un denominador, hay una función elevada a otra función. Entonces, si desarrollamos el límite, me quedaría cero tangente de cero y la indeterminación es cero partido de cero. Esta indeterminación cero partido de cero se puede transformar una... Este límite se puede transformar para aplicar la regla de L'Hôpital, porque si no sería un límite bastante complicado. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Lo que vais a hacer es llamar I al límite. Y entonces tomáis neperianos, logaritmo de neperianos. ¿Cuál es la intención de tomar logaritmo de neperianos? Pues fijaros. Yo tengo que el neperiano de un límite es lo mismo que el límite del neperiano, de la propia función x elevada a tangente de x. Pero, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros podemos aquí aplicar una propiedad de los logaritmos. Que el exponente salga multiplicando al logaritmo neperiano, como podéis observar aquí. Entonces ya tendría el límite con x tiende a cero de tangente de x neperiana de x. Entonces hemos visto que I es igual, si nosotros tenemos el neperiano de I, queremos despejar el neperiano, pues sería con la exponencial elevado al límite con x tiende a cero de tangente de x neperiano de x. Pero me podrías seguir preguntando, vale, sí, muy bien, Pepe, pero yo aquí tengo un producto, no tengo una división. He pasado de una función potencial en forma de potencia, una función elevada a otra, a un producto de funciones. Vale, sí, bien, ok. Pero recordad que la tangente es igual, es lo mismo que la cotangente, es decir, que la inversa de la cotangente. La inversa de la cotangente es la tangente. Por lo tanto yo puedo poner esta expresión como elevado al límite cuando x tiende a cero, del neperiano de x partido de la cotangente de x. ¿Qué ocurre? Que el neperiano cuando x tiende a cero de cero es menos infinito, existe. Y la cotangente de cero es infinito, existe. Por lo tanto aquí yo podría aplicar l'hôpital. Os he puesto a este ejercicio porque uno es menos infinito y otro es infinito. Pues también se puede aplicar l'hôpital de esta manera. Fijaros, se puede aplicar l'hôpital aunque sea una función exponencial. Una función, perdón, elevada a otra función potencial. ¿Vale? Entonces, tendríamos elevado al límite cuando x tiende a cero, del neperiano de x partido de la cotangente, que si la derivamos, derivamos el numerador, sería 1 partido de x, y derivamos la cotangente que sería menos 1 partido del seno al cuadrado. Aquí os recomiendo que hagáis esta operación, que no apliquéis directamente la sustitución del límite, porque no os lo recomiendo, vamos, porque os puede liar mucho. Yo os recomiendo siempre que dejéis un numerador y un denominador, operéis bien. Entonces operamos y me quedaría menos seno al cuadrado de x partido de x. Y ahora sí podemos sustituir. Sustituimos la x por 0, me quedaría seno al cuadrado de 0, que es 0, o menos 0, me da igual, pero es 0. Y x, cuando la x tiende a 0, pues es también 0. Y voilà, aquí ¿qué ocurre? Que también me queda la indeterminación 0 partido de 0. Por lo tanto, he llegado a la hora de aplicar l'hôpital, he llegado a otra indeterminación donde también puedo aplicar l'hôpital. Entonces, aplicamos l'hôpital aquí. Al aplicar l'hôpital debemos derivar este límite. Y me quedaría la derivada del numerador, que sería menos 2 seno de x por coseno de x. Derivar bien esto, ¿no? Seno al cuadrado de x sería, en este caso con el menos, menos 2 veces el coseno por el seno. Y luego la derivada de x, que es 1. Sustituimos y me quedaría menos 2 por 1 por 0, que es 0, partido de 1, 0. Elevado a 0, sabéis que es 1. Ya tengo aquí la solución de este ejercicio. Cosa novedosa de este segundo ejercicio con respecto al primero. Si no os acordáis en el primero, sólo aplicábamos una vez l'hôpital. Si no os acordáis en el primero, una división. En este, por ejemplo, hemos empezado con una determinación que era en forma de una función elevada a otra. En forma de potencia. Y hemos transformado esa potencia para que sea una división. Y hemos realizado el límite mediante l'hôpital. Pero lo hemos tenido que aplicar 2 veces. Pues ese es un truco de verdad que lo podéis hacer y os va a resultar mucho más beneficioso. Si empezáis ese ejercicio por el principio, sin hacer l'hôpital, no lo aconsejo. Yo, personalmente, no lo aconsejo. Vamos a ver ahora, a continuación, otro ejercicio. Bien, entonces tendríamos el límite cuando x tiende a 0. De neperiano de 1 más x menos seno de x partido de x por el seno de x. Sustituimos y me quedaría neperiano de 1 menos seno de 0. 0 por seno de 0. Esto va a quedar 0 partido de 0. Recordad, neperiano de 1 es 0. Seno de 0 es 0. ¿Vale? Entonces podemos aplicar de nuevo el l'hôpital. Y como podéis observar, la derivada del numerador sería 1 partido de 1 más x menos la derivada del seno que sería menos el coseno. Y en el denominador de su un producto sería derivada del primero que es x, que es 1, la derivada, por el segundo sin derivar, que sería el seno de x, más el primero sin derivar, por la derivada del seno que es el coseno. Si hacéis las sustituciones pertinentes, etc., etc., os queda 0 partido de 0. Es decir, de nuevo puedo aplicar l'hôpital. Pero aquí hay un error. ¿Qué error? El error es el siguiente. Hacer aquí la derivada. Empezar a hacer aquí l'hôpital. Yo os aconsejo, como os he dicho en el ejercicio anterior, que resolváis para dejar un numerador y un denominador. Entonces se quedaría de esta forma. Y aplicamos l'hôpital. Aplicando l'hôpital debéis de derivar bien. Ojo con las derivadas de la trigonometría, ojo con las derivadas del producto, etc. Y nos quedaría todo este tinglao de aquí. Vamos a ver qué resultado tiene. Por lo tanto, si nos quedaba este límite desarrollado después de aplicar l'hôpital, sustituyéndome que de a seno de 0 menos coseno de 0 más 0 por seno de 0. Y en el denominador toda esta expresión. Únicamente hemos sustituido 0 en la x. Seno de 0 es 0, coseno de 0 sería 1, sino negativo tendríamos menos 1 más 0. Y luego el denominador sería 1 más 0 más 0 más 1 menos 1. Es decir, menos 1, medio. Aquí lo tenemos. En este ejercicio lo que habéis podido observar es que si no dejamos bien el límite con un único numerador y un único denominador, la regla de l'hôpital es mucho más complicada. Mucho más complicada porque a la hora de derivar se hacen mucho más complicados los cocientes, se aplican peores las derivadas. Entonces yo os recomiendo que dejéis un numerador y un denominador siempre que aplicáis la regla de l'hôpital. Si queréis resolver bien todo este tipo de límites, aquí os voy a dejar un enlace a un curso completo que tengo de límites completo con todas las siguientes terminaciones. Y obviamente os explico en algún vídeo cómo y cuándo aplicar l'hôpital también. Esto os va a reforzar muchísimo. Como te has podido dar cuenta, hay un montón de datos que os estoy dando, un montón de consejos que os estoy dando. Y si no os habéis suscrito, suscribiros porque siempre os voy a recomendar muchísimas cosas y van a ayudar para crecer en las matemáticas. Suscríbete ya. Ya. Si queréis seguir evolucionando en las matemáticas, aquí os voy a dejar para que os suscribáis en mi canal. Y en la parte derecha os voy a dejar los dos cursos completos que tengo de derivadas y de límites. Es importante que los veáis. Ya os lo he explicado muchas veces.